Hoy es el día Hoy le propongo matrimonio a María ¿Para dónde vas? Ven, hablemos un rato Esta vez no te había visto Hoy es el día, ¿no es cierto? Sí, hoy es el día que estaba esperando ¿Habías tardado demasiado? Sí, dos años casi Mira Es bellísimo Me gusta verte así, tan enamorado Aún recuerdo el primer día que la viste Tu cara se puso roja Temblaste Pero te armaste de toda la valentía del mundo Para acercarte a ella y saludarla ¿Te imaginas que me diga que no? Si lo hace, no es el fin del mundo Quizás te perdonó todo lo malo Y solo recuerde lo bueno Los besos, los ratos a solas Inclusive fue más que le dedicaste Tus ojos salían más allá del crepúsculo Así va de Neruda Solo ve, Gustavo No escuches a los demonios Toma Gracias Tengo más cuidado Lo tendré Hoy es el día, ¿no? ¿Le vas a decir? Sí Hoy le propongo matrimonio Me da risa, Gustavo ¿Por qué? ¿Estás cansado de tus desilusiones amorosas? Ella es la indicada para mí La indicada La indicada Tú sabes el daño que le has hecho Esa historia quedó en el pasado El pasado se pega a tus zapatos como chicle, Gustavo Las desilusiones también quedaron en el pasado Las desilusiones y tus inseguridades No estoy hablando nada de eso Tú sabes bien que no eres el hombre para ella Tú sabes muy bien por qué Imposible es el amor cuando todo se da al suelo Esa fue la frase que le dijiste Antes de Lo lamento todo Lamento todo lo que hice Sé que aún me siguen mis fantasmas Pero sé que nos amaremos por siempre Cásate conmigo No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ella ya me dijo que no Ella ya me dijo que no